Bueno, Isabel, estamos que lo tiramos, hay una enorme cantidad de material, menos mal que tenemos aquí a dos doctoras en la materia. O sea, bueno, Beatriz no lo ha visto, Rosa. No, no, no lo ha visto. Ahora mismo se la pongo porque la estoy tuiteando y la va a poder tuitear ella en directo. Vosotras dos, con Isabel y con Rosana. Un documento gráfico. Bueno, pero sí, claro, luego a mí me pillan manía, me tienen manía, me odian. Dice, pero este hijo de esas mujeres, impresionante. Ahí la llevas, como aquel que dice, está tuiteada. Dice que ¿cuándo? Pues constantemente. Cada vez que aparece Carmelo Jordá con una cámara, es como, andas una foto, andas una foto. Carmelo tiene el don de sacarte bien, por lo menos de no sacarte mal. Es excelente, sí. Es una cosa, en fin. Sí, sí. Y además no dice que no, que podría perfectamente. Bueno, vamos a empezar por desmentidos distintos de ligues varios. Ayer Sergio Ramos iba a PUC. Creo que estuviste además con esta joven. Ayer estuve con Iba a PUC. A ver. Guapísima, ¿eh? Muy guapa. Muy, una mezcla entre, ayer se lo decíamos, entre Angelina Jolie, Ornella Muti. Caramba, no sigas, no sigas subiendo. Y ahora que se ha arreglado mucho más. Sí. ¿Qué se ha puesto o quitado? Se ha arreglado el pecho y las caderas. Es decir, en uno poniéndose y en otro quitándose. Ajá. Lógicamente ella ayer de eso decía que qué tontería. O sea que... Nunca se reconoce los retoques. O sea que... Bueno, pues ¿por qué no? Pero si en América... Mira, Sara Montiel siempre lo reconocía y hay mucha gente. Bueno, Alaska lo cuenta. Hay mucha gente que no le importa. Y se deja filmar. Bueno, ayer Tata Peñas, que hay que ver cómo está, dice, pues sí, yo tengo un estiramiento, solo uno. Dice, bueno, pues yo quiero otro porque es que es... Quiero decir que es que hay gente que puede presumir. Es que con Peñas yo también quiero uno, dos y cinco. Bueno, pues oye, estuvieron aquí, estuvieron además muy bien. Era muy gracioso, además, cómo funcionan como pareja. Porque ella decía, no, no, yo no cobro, yo no opero, tal y cual, porque es la que lleva realmente, la clínica. La clínica. Sí, sí. Pues es el número uno ahora mismo, ¿eh? Y él no lo dirá por secreto de sumario, que se suele decir, pero vamos... Es el que fabricó a Elsa Pataki, por ejemplo. Por ejemplo. Y yo sé de una señora, la más famosa de este país, que acaba de pasar por su clínica y se ha hecho un medio lifting y está estupenda. Mira, casualmente miras portada esta semana de las revistas. Vaya. ¿Por dónde? O sea, y parece... Pues una adivinanza para... Parece la hija de su sobrina. Bueno, parece la nieta de su hija, vamos. Impresionante. Sí, pero él eso, lógicamente... De todas formas, lo de IVA puede tener cierta lógica, porque es verdad que dicen que se ha operado hace un par de semanas del pecho, pero tres días después de saberse que se había operado o no, aparecía con un escotazo de esos que dejan bastante... Para que se vea. Tampoco lo he imaginado. Ayer, para que se vea precisamente... Pero ella ha salido en las series, de hecho, se caracteriza por salir sin camiseta y tiene un pecho absolutamente perfecto. Pero si es que hay algunas operadas que están muy bien. Lo malo es cuando ponen unas pelotas de gol y en otro balón de balonmano. Pero en ambos casos, lamentables. Sobre todo en las películas es una cosa horrible. Cuando ves en las series, siempre se desnuda. No sé por qué. No solo en las españolas. En las españolas, por supuesto, es obligatorio. O te desnudas o no eres nadie. Pero, y enseguida ves que alguien tiene una protuberancia como un homenaje al Club Otorráqueo ahí. Pero eso no es lo que toda la vida hemos visto. Hay una imagen mucho peor y es en los gimnasios pijos, donde hay señoras muy mayores, cuando se desnudan en el vestuario y vienen las tetas a la altura del gaznate. Y es una impresión que dices tú. Que no ves esto, no es bonito. Precisamente, hablando de escotes y de pecho, ayer iba Book, fue imagen de una nueva marca de lencería, de ropa interior. Además, hay que decir, por lo menos, que es española. Se llama Alma Bloom. Han abierto aquí, cerca del barrio Solamanca. Y es, bueno, pues, mira, en Estados Unidos con las chicas de Los Angelitos que triunfan. Y aquí no tuvieron a estas, pero tuvieron... Sí, es lo de Los Ángeles de Victoria's Secret. Sí. Me parece insoportable. Y brillante. Ya no solo el espectáculo, sino la ropa es horrorosa. Todo, todo es horrible. Pues aquí no tuvieron a estas top models, pero tuvieron a María León, a la acta de María León, que es muy divertida. Tuvieron a Kira Miró, que es guapísima, por cierto. Y tuvieron a Iba Book, que es la chica del momento. Llevaba escotazo porque además tenían que, claro, enseñar los sujis. Y la verdad es que... ¿Enseñar los qué? Los sujis. ¿Ujis? ¿Sujis? Los sujetadores. Ah, sujis. Ah. Ah, ¿ves? Todos los días se aprende algo. Los sujis. El suji, claro. Y la verdad es que tiene un escote estupendo. ¿Y a lo que no es el suji, cómo le llaman? Uy, eso tiene mucho... Depende. Es que eso depende del formato. Tiene muchos tamaños, formas, colores. Puede ser desde el tirachinas a... Al hilo dental. Oh, el tirachinas, ¿ves? No lo sabía. Al hilo dental sí lo sabía. Pero tirachinas, ¿no? ¿Es verdad? Exactamente, claro. Hombre, la forma te puede servir incluso. Bueno, en mi pueblo al tirachinas se llaman tirador, con lo cual nos acercamos todavía más. Eso ya va a tirar todo sitio. El otro día más conseguimos averiguar al final, que no lo contamos, ese artilugio que se utiliza en la revista argentina. El conchero. El conchero. Es como una diadema. Nos lo contó Allanta. Dice que ella sí que ha oído hablar de eso. Y es como una diadema, pues igual que las diademas del pelo. Pero para eso no te puedes afeitar. No, pero una diadema se refiere a la forma. Imaginaos la forma de una diadema, pues una de las partes es más ancha para tapar toda la parte delantera. Y en la parte de atrás, es decir, en el trasero, pues va el otro. Ah, bueno, que le llaman el conchero por la forma que tiene. Por la forma de la concha, que allí le llaman así. Allí el concha es, claro. Y que dice Ponta Balasca, que había estado, verdad, grabando el vídeo de la estracanada al bodevil. Y que miraba y miraba y decía, ¿y esto cómo se sujeta? Pero si no lleva cables, pero si no lleva hilos. Pero es que yo sigo pensando, aún así, cómo se sujeta. Porque eso algo tiene que llevar. Yo no voy a decir lo que estoy pensando. Yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo. Pues tendrá que ser por dentro. Efectivamente. ¿Verdad? Pero también se cae. Pues nos dijo Allanta que no. ¿Qué es eso? Es que por dentro también se cae si te mueves. No, no, claro. Y aparte que, hombre, que es más incómodo. Es que el piso que le llamó la china. Por eso, por eso. No sé. Pues tienes que probar el conchero tú, en el probando voy. ¿Dónde lo venden? Te iba a decir concha. Pues eso, no sé, Emilia te tiene que conseguir que pida. El cornejo seguro que lo venden, ¿no? Pero eso estará usado. En cornejo, no. Tú vete a eBay. No lo quiero, ¿eh? Tú vete a eBay. Entonces sí me tengo que meterme en la persona. Bueno, pues iba ayer. No sé si delante de vosotros desmintió esa supuesta relación con Ramos. A ver, le preguntamos por... Porque, claro, de Ramos ya había pasado a Jordi Alba. Que aquí no nos hemos casado solamente con... Lo último. Y entonces cuando le preguntamos, porque Ramos ya era historia, le preguntamos a Jordi Alba, nada, se rió. Dijo que para nada. Y lo que ella insiste es que no tiene novio. Claro, el no tener novio también te da muchas licencias. Sí. Porque tú no tienes novio, pero no significa que no tengas amigos. Y amigos... Y con lo guapa que se iba, me imagino que no estará haciendo calceta por las tardes. Sí, pero Jordi Alba a mí me parece lo más. Es decir, ¿cómo una tía con esa planta podría fijarse en Jordi Alba? Pero oye, ¿tú has visto Jessica Bueno y Paquirín? Claro. Sí, sí, sí. Oye, o... Pero Jordi Alba, entre todo el abanico de futbolistas... De menos nos ha hecho Dios. Pues el de Jordi Alba tenía antes una novia también bastante notable. ¿Y Puyol y la modelo está tan mona? ¿Qué? Porque el pelo de Puyol... Pero a Puyol si le quitan la cara, el cuerpo es un portento. Bueno, Puyol, Marena Costa es guapísima, que ahora está con uno del Atlético de Madrid. Guapísimo, por cierto. Sí, sí, pero ella es... Aparte que es guapa por fuera y es una niña adorable. Siempre me han gustado las novias de Puyol. O sea, a él le gusta el mismo tipo de mujer que me gusta Milo, porque yo soy casto. Pero no juego al fútbol en el Barça, naturalmente. Por eso no estoy lesionado. Pero tampoco desmintieron que no lo hubiera habido en el pasado, ese romance, ¿no? Y es mi amigo Sergio, Sergio. O sea, hay que decir que sí que de... Pues mira, de hablar no es. Porque con Sergio Ramos la conversación debe ser limitada. Claro, claro, claro. Claro, flamenquito, sí. La foto de Enric Bayón, que era el paparazzi este que está casado con Noemí Hungría... Noemí Hungría, ¿no? No dicen de cuándo son, ni que sean de ahora y tal. O sea, que ahí queda ahora que son como abiertos. Pero sí dicen que era ya cuando él empezaba a contar que estaba con Pilar Rubio y que estaba enamorado de Pilar Rubio. Es decir, en los comienzos de esa romancia. Pero Ramos siempre ha sido exuberante. Y el problema sería que estuviera ahora, que está el Pilar de siete meses o de... O estaba muy feo. O cuando estuviera de dos. O cuando estaba de dos, o sea... Pero Iba, por cierto, secretos de Iba, porque como lleva muchos años en esto, pero la hemos conocido realmente ahora. Pero la conocimos cuando era la novia de Hugo Silva y se le veía y las fotografiaron con las piernas abiertas, ¿eh? Pero nos fijábamos en Hugo Silva. Es que es una manera, digamos, de llamar la atención. Que yo cuando llegaba a Cibel y decía, ¿quién es esta? Y los fotógrafos sabían, dice Iba, uh, y digo, ah, vale. Pero yo, lo siento, yo siempre me fijaba en Hugo Silva. O sea, la verdad es que no me fijaba en... Además, como el nombre es difícil, lo del Iba, Book... Es que tenéis una querencia absurda. Es que era difícil pronunciar, eso sí. Pues la verdad, sorpresas que te da la vida. Iba, Book, de padres tunecinos. Ella lleva la bandera de Túnez tatuada en el antebrazo. Y luego lleva también otro tatuaje ya como en un costado lateral cerca del costillar. Con un grito de guerra que tienen todas sus amigas, algo así como en fire. Algo del fuego. No, en fire. Ah, ah, ah. Pero eso es un grito de guerra. Eso es más que hot. Efectivamente. Es in fire. Que todas las amigas se lo pusieron y, bueno, es muy chiquitito. O sea, que están dispuestas a pegarle fuego a la humanidad masculina. Dije, pensé que fue una noche de farra de esas que acabas en un tatuador. Ah, yo. Dijo que no, que no. Que había sido muy pensado y meditado. Ha estudiado. Está licenciada en interpretación. Que yo, primera noticia, yo pensaba que todas iban a escuelas privadas. Tipo Cristina Rota, donde quería ir a Camila Ortega. O sitios privados. Y resulta que hay una escuela oficial. ¿Pero en España o en Túnez? En Madrid, cerca del barrio El Niño Jesús. En Madrid hay una oficial de la comunidad que es extraordinaria. La gente estudiaba el drástico todavía. No, no, pero además creo que... No, pero oficial con titulación. Pero que ahora con titulación y además que les enseñan... Lo que pasa es que luego no salen en las series. Les enseñan a hablar, a vocalizar y hasta recitar el verso español. Pero luego, por alguna razón, pues eso no traspasa... Por los guionistas, a lo mejor por los guionistas que luego caen. Ah, por supuesto. Pues que sepáis que Iba Bug estudiaba filología árabe. Era una alumna de, no sé si de matrícula, pero casi. Y que para entrar en esta escuela, porque es pública, creo que se piden a lo mejor 2.000 solicitudes y entran 68. Tienes que tener una nota casi tan alta como para medicina. Sobre todo por la demanda que hay. Pues ella entró. Ha dejado los estudios de filología árabe porque se ha centrado más en esto. No descarta acabar. Hombre, siendo de Túnez, lo de la filología árabe era jugar con ventaja. Y además ella tiene unos rasgos, la verdad es que es guapísima, de en pantalla y al natural. Es una cara muy, pues hombre, muy exótica. Y bueno, que la vi una chica así bastante sensata, normal, por lo menos preparada, y se reía de todo. De novios, ella solamente se ríe. Dice que no tiene novio, que no tiene novio. Tiene unos dientes blanquísimos. Y las cejas muy bonitas, tipo las de Liz Taylor. Pues mira, yo te digo una cosa. Si ya ha cubierto la defensa, tiene que pasar al ataque. A lo mejor es lo que necesita Benzema para sentar la cabeza. Uy, Benzema. Uy, con esa barba de cuaquero. Se quite la barba. Pues eso, pues que lo afeiten. O sea, tenemos que fijar... Muy bien, tal. Nos falta Benzema. Se ha hecho una foto con dos tías. Ahora dicen que es mentira, que no es su cuenta. Bueno, también lo dijo Kiko Rivera, que no era su cuenta. No lo sé. Pero en todo caso, necesitamos que se formalice tal. Y va, sería perfecta. Túnez, él es de origen argelino, es el clásico piano francés. Ideal. Pues nada, en el palco del Madrid. Es un tipo, o sea, bueno, si es el tipo de todo el mundo, no va a ser el de Benzema, pero en fin. Tiene que andar con Ribery, con las suripantas de París y de Berlín, que eso acaba fatal siempre, que luego acaban los juzgados, que si son menores, que si son mayores. En fin, bueno, Sergio Ramos. Ay, qué peligro tiene Twitter, qué peligro tiene Twitter. Mira lo que le ha pasado a Gloria Camila. ¿Qué le ha pasado a Gloria Camila? Pues a Gloria Camila, que es muy tuitera, que tiene 18 años recién cumplidos, que está teniendo las redes sociales, porque es lógico, como están todos, pues empezó a tener un seguidor, que le empezó a prometer, bueno, pues que iba a ser Ibabuc, que iba a darle un papel en una serie española, que le iba a hacer famosa, que vamos, que ya tenía todo organizado. Ella picó. Y era Tomás Gómez. Pues es uno que resulta que ni es representante ni es nada, y entonces menos mal, menos mal, que a la hora de firmar el contrato le dijo a su padre, espera, que voy para allá, que yo voy a esa reunión. Qué fuerte. Y claro, cuando llegó Ortega Cano y tuvo dos palabras. Con el estoque. Con el estoque y con todas las armas. Y cuando vio que, bueno, pues la conversación que tuvo con este señor, le dijo a su hija, mira, bonita, o sea, es que ni en pintura. Y ahora ella, lo más gracioso es que ella se ha hecho eco en Twitter, porque había otros artistas que por lo visto también les había estafado, diciendo que les iba a hacer Brad Pitt y alguien a Yoli, y entonces ella ha puesto en su cuenta de Twitter, bueno, pues como se da en Twitter, pues este es un estafador o algo así en plan lenguaje twittero. Y el otro ni corto, ni perezoso, se ha ido a juzgar y la ha denunciado. Por llamar de estafador. Pero bueno, pero vamos a ver, esta es la manía que han cogido los jueces en España a admitir todas las denuncias. Hombre, pero no sabemos si está admitida, me imagino que no la admiten. No, pero primero la admiten. Otra cosa es que luego al final la cancelen o no. Pero esa manía de que cualquier denuncia se admite, con lo cual puedes decir, admitida la denuncia contra, luego resulta que a lo mejor al mes... Es que no había ni que sellarla. Y dice, no había nada. No, ni nada. Es que no había ni que sellarla. Es que cuando entra la gente con la ventanilla con la denuncia, le decían, mire, señor, váyase por esa puerta y ya está. Hombre, pero aparte que hay profesionales de eso ya. Sálvame. Bueno, lo de ayer, por cierto, que nos han contado, que Sálvame dio la noticia de la detención, de la retención ilegal, habría que decir, 20 minutos de Esperanza Aguirre, antes que nadie. Y que los propios policías filtrándolo a los medios. O sea, que eso es una cosa, ya es el colmo. Bueno, además se llama que el de policía. Policía es la Policía Nacional. Estos agentes de movilidad están para cobrar multas y montarse el numerito, hacerse un selfie. Oye, hasta seis rodeaban a Esperanza Aguirre. Qué fuerte. Y como dice ella, bloqueando el carril boot, que dice que les dijo, nos podemos apartar un poco. No, no, no. Seis, 20 minutos. Que bueno. Hombre, tampoco 20 minutos parece un tiempo. Extraordinario cuando tienes que ver con la policía. Perdona. Yo he tenido multas, todos hemos tenido multas, porque has aparcado un momento en un sitio de carga y descarga. Y en Madrid, en cualquier sitio, no se puede aparcar. Y además es que es un segundo, porque te pillan. O sea, a mí por lo menos me pillan siempre. Yo paro un segundo a un carga y descarga, que pone hasta las 4 y media. Llego a las 5 menos 20 y ya están ahí. O sea, digo, madre mía, no está visto. O sea, en fin. Para unas cosas somos muy puntuales. Y es verdad que tienes que hacer un intercambio de papeleo. A ver, déjeme el permiso. Pero no, son 20 minutos. Pero que van a ser 20 minutos, hombre. Y si aceptas la multa, es un minuto. Y si no la quieres recurrir, te dan la copia en dos minutos. O sea, 20 minutos es recrearse en la suerte, que vengan los amigos. Y eso de que venga más gente tampoco ocurre nunca. Bueno, que va a ocurrir, hombre. A mí por lo menos. Y tengo varias multas, por lo que va a ocurrir. Pero, hombre, si es que es una cosa, en fin. Bueno, la campaña, si es que estamos en elecciones. En fin. Luego iremos con lo de Jordi Cruz. Es que hay gente que no se contenta con nada. Pues no está indignado que la relacionen con Eva González. Estaría indignado que me relacionaran con, no sé. Le gusta mucho... La Peloponi. Eso es. Es la... O él. Se llama la Peloponi, pero... Es una arroba. Es una arroba. Pero yo creo que le hubieran dado el tercer sexo, si hubiera estado en este país. ¿Cuál es el tercer sexo? ¿Qué país lo ha aceptado? ¿Puedes estar en A, en B o en transición? Depende del tiempo también. A lo mejor ahora estás en A, puedes haber estado en E, en B, en I... No, no, no. Pero al final, o cortas o no cortas. O sea... Y luego esa fijación que tenía por conocer a Viviana. No sé. Pero yo también... Es que decir que yo soy súper fan de Viviana, me parece muy bien querer conocer a Viviana. Pero yo no sé si era como fan, era como fan. Pero era como que se veía un poquito chungo. Era un poco fea, ¿no? La historia. Además no me gustó nada. Yo solamente vi una secuencia, que ellas se pelean en una plataforma sobre el agua, y si tan fan eres de Viviana, que querías conocerla, y tenías tantas ganas de conocerla, tú no tiras el agua a Viviana. Ya, ya, ya. No, 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 no. Te dejas tirar tú. Venga ya. Claro, hombre. Tiene 30 años más. Efectivamente. Es en Australia, donde el Tribunal Supremo ha admitido lo del tercer sexo. Que hablaba yo de oídas, ahora ya lo confirma. Y Simón de Beauvoir, ¿qué dices? Pues Simón de Beauvoir, no sé. Y Gloria... Bueno, por si está en el oído, Gáez. Gáez, ¿verdad? Gáez, Gáez. Vamos a Gáez en el centro. Pues mire, ¿qué tiene usted aquí? Mira, ves, si el rey se hubiera enterado mejor de los del Pilar Urbano, pues a lo mejor nos habríamos ahorrado... Oye, fíjate el tocho. Anda, que el tocho... El tocho. ¿Cómo es posible que ayer, seis horas después de salir, ya lo habían leído? Una de dos. O Lara está como el césir, dando el golpe y evitándolo, y entonces les ha mandado esto, ha hecho el programa de Jordi Évole, en su televisión, para decir que todo esto es ridículo. Y además les ha mandado a Zarzuela el libro, lo cual está muy mal, pero muy mal, porque esto es el equivalente a la censura previa. Hoy hay un anuncio, por cierto, de Juan Luis Cebrián, del nuevo régimen. Dice que va a acabar... Es un anuncio porque dice que hay que acabar con el marasmo de opinión para que a las nuevas generaciones... O sea, este como se ha convertido otra vez en el ídolo de la Zarzuela y de la Moncloa, quiere montar su dictadura particular, encima ha dejado a la señora, parece. O sea, es el colmo. Pero este tocho... Pero menudo tocho, ¿no? De una crueldad tremenda... Eso hay que leerlo en una mesa de matar marrano. Perdona, que lo grave, porque me pasa a mí que es muy fuerte. Es que estoy leyendo el de Pedro J. Que es más gordo todavía. Pues claro, si el martes viene Pilar Urbano, pues tengo que echarle un vistazo a esto. Lo malo es que este novela... El de Pedro J., que es un gran libro, pero son mil páginas de texto, 150 notas. Llevo 250. No sé cómo voy a llegar al martes. O sea... El otro día le dije a Jordi... Tengo que ir al fútbol, hay que hacer cosas... ¿El martes vienen los dos? Pedro J. No, no. Pedro J. presenta la semana siguiente. El otro día le dije a Jordi Evo, le digo, quiero veros en un programa de televisión a ti y a Pilar Urbano. Y dice, yo también. Y le digo, pues llévalo al tuyo. Y dice, no, 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 no. Dijo, no, no, no. Dice, hombre, si he hecho el programa para Pilar Urbano. Dice, eso no, eso no. Él dice que ya en enero ya estaba terminado el libro y entregado en la editorial. Pero ¿cuándo firmaron el contrato? Eso es lo que le preguntaré el martes a... Claro, bueno, pues... Bueno, guys. Centros auditivos, un teléfono de referencia al 902-026-024. 902-026-024. Primera visita gratis total. Bueno, vamos con el personaje fantasma de Intimina, que nos trae la siempre enterada, Ayanta Valle. Este lo sabe. Vamos a ver. Personaje fantasma de Intimina. Soy Ayanta. Es Ayanta. Es Ayanta. Ayer cautivó al doctor Peñas. Lo que no sé es si es para... No, para esposarla, ¿no? Porque está esposadísimo. No, no, por Dios. Ella también es muy formal y tal. Y tal. Pero le sorprendió. O la pone de modelo allí en la consulta. Bueno, tampoco, ¿eh? ¿Qué usted como esta? No sé lo que pensaría Tata. Para arreglar. Dice, mira, esta podría prometer, pero bueno, hay que hacerle cosas. Hay que hacerle cosas. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo, Federico. No, no, de acuerdo. Ni paciencia. Vale. Pero tienes personaje fantasma. Tengo, tengo personaje fantasma de Intimina, esa marca. ¿Qué premio tenemos de Intimina? Hoy, tenemos la Kegel Smart, que es el primer ejercitador inteligente del suelo pélvico que hay en el mercado. Porque ahora no es que fueran tontos, pero vamos, no da más de sí. No, pero teníamos que ser inteligentes nosotras. Y a veces, pues no, pues no sabes muy bien cómo se utiliza, te aburres, no tienes ninguna fuerza de voluntad y sin embargo, pues esto es un cacharrito ya que tiene su aquel y que te dice si has hecho bien el ejercicio para mantener tu suelo pélvico en condiciones o no, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí ya sabes dónde vas y además vas subiendo de nivel, por lo tanto, es un aliciente a la hora de hacer esos ejercicios que en realidad son cinco minutos al día. Es menos de lo que tardamos en maquillarnos, ¿no? Pero que a veces, pues nos cuesta hacer. Sí, pero esto es como los estiramientos, que nunca sabes si los has hecho bien. Ya. Exactamente. Por lo menos yo. Pues esto es como si... Compatible además con la vida, puedes estar haciendo otra cosa, ¿no? Ah, bueno, entonces es un problema general. Debe ser compatible además, es completamente compatible, pero esto es como si tuvieras una profesora de entrenamiento de suelo pélvico, pero en cacharrito. O sea que una maravilla intimina para recuperarse después de un parto, para prepararse para un parto, para tener unas relaciones sexuales más satisfactorias, para no tener pérdidas de orina. ¿Cuántos correos han llegado esta semana, Isa, participando en el concurso de mujeres que dicen yo lo quiero, yo lo quiero porque tengo este problema y lo quiero resolver, ¿no? O sea que con intimina, desde luego, tenemos la seguridad de que lo vamos a resolver. www.intimina.com si queréis ver cómo es. Y bueno, tenemos nuestro personaje fantasma, entre todos los que participéis y acertéis, que suele ser los que aciertan, pues no sé, el 99%, 99,9%, la única que me equivoco soy yo, a pesar de la enorme dificultad. Ah, sí. Y vamos a escuchar algunos de los mensajes que llegaron en el contestador, que son siempre muy graciosos. Es Cayetano Rivera, Ordoñez. Cayetano Rivera, el más guapo de todos de España. Se refieren a Cayetano Rivera, al guaperas este. El personaje es Cayetano Rivera. El guapo es Cayetano Rivera. Pues Cayetano Rivera era, efectivamente, bien guapo, bien guapo. Bueno, pues primera pista, nuestro personaje esta semana es sevillano y acaba de cumplir 28 años. Yo con esto ya, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Sevillano, 28 años, sí. Total, ¿cuántos sevillanos hay? Que cumplan ahora justo los... 28. No, 20.000, 30.000, ¿no? Puede haber. Por lo menos. Si Sevilla tiene un millón, pues... Pero los conocemos todos, ¿verdad? Bueno, en Sevilla se conocen bastante. Ese es uno de los problemas de Sevilla. Es famoso, ¿eh? Sevilla tiene grandes ventajas, pero el inconveniente es que ellos se conocen. Tendrá que ser famoso fuera de Sevilla. Eso es. Hombre, claro. No, eso ya es más... Se reduce el número. ¿Es el de ocho apellidos vascos? No. Sigamos. Ya más creo que es malagueño. A ver, segunda pista. Está a punto de convertirse en papá primerizo. Su pareja es una de las mujeres más guapas de España. Ya. ¿Ya lo sabes? Ya. 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 Hemos hablado de él mientras llegabas. Yo no tengo un novio de 28 años. Pues ahora, ¿por qué no quieres? No entiendo muy bien. Bueno, aunque lo suyo es el... Ah, ya estamos con el fútbol. Aunque lo suyo es el fútbol, ha hecho sus pinitos en el mundo del flamenco. Sí. Flamenquito. Bueno, flamenquito, ¿eh? Bueno, es que en Sevilla... No, no, pero existe el flamenco y como ha explicado muy bien Emilia, el andaluz, el flamenquito. Pero a lo mejor es que es la sevillana, que también es otra cosa. No, no, el flamenquito. Ha grabado incluso un single. Sí. Y tan single. Es que va a ser el único... Es el único single que ha tenido en la vida. No, 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 no. El disco, porque vamos... Eh, también en el mundo de las redes sociales, donde varios tuits poco acertados, le han llevado a ser el centro de un sinfín de bromas. El metepatas. Sí. Sí. Lo sabéis todas O sea, vosotras dos también lo sabéis Yo todavía no, pero Esto del viernes Para mí es el mazazo ya final de la semana Para mi autoestima 914090503 O si no, sexo Arrobaesradio.fm Cuarta pista, parece que no termina de encontrar un estilo Que le defina y sus cambios de look Especialmente de peinado Son constantes Prácticamente cada 15 días Se cambia Momento más dramático es cuando se puso el pelo a lo marilín Con una especie de rizos Que no sabía si era Gloria Gaynor O Peggy Sue Antes de casarse Pero se tiña también El tinte no tiene secretos Se hace de todo Última pista Lo último es que lleva rapada La parte lateral de las sienes Los aladares En él no hay aladares, son sienes Y en cambio arriba Pues se ha dejado ahí un kikiriki Un poco extraño Pero seguro que esta semana ya lleva otro Pero probablemente son las hormonas del embarazo Está embarazado Sí, pero son ellas las hormonas Bueno, no creas Ahora ya En el tercer género este que decíais antes Este me da que es del primero Si a los policías les da ansiedad Eso es verdad Es más Si les duele la pierna cuando se cae la moto Ya está Está todo dicho Última pista Recientemente ha tenido que desmentir los rumores de un romance Con una de las actrices del momento Uy, mira que casualidad Hemos hablado esta mañana de ello Acabamos de hablar Fíjate Estabas llegando Y yo distraída Sin enterarme No, llegando a trabajar Ah, yo llegando Vaya, pues Pues nada, que no tengo ni idea Pero ni idea Ni idea, ni idea Estoy por llamar a Vicente a espitarte Y a ver si me pone al día Pues él te lo podría Él me lo podría decir, ¿verdad? Sí Es más Estoy por asegurar Que mañana O pasado mañana Que juega su equipo Se ha vuelto a cambiar de pino Porque lleva como dos o tres semanas repitiendo Y eso en él ya es raro Ya es raro Ya hemos jugado con Europa Ya Tenemos que volver a Alemania la semana que viene Con otro look Para que se vea que Oye, será por falta de medios Yo en estas clases intensivas que tengo de deportes Esta semana he descubierto una cosa Que desconocía por completo Y es el significado de clásico Ah, clásico Bueno, es que Yo cada semana voy aprendiendo una cosa Que es lo único que me da Es que clásico Almacenar Paradójicamente es muy moderno Porque hace muy pocos años Antes era el derbi El derbi Lo que pasa es que entonces Por alguna razón Igual que a la selección española de fútbol Le dieron por llamar la roja Y entonces a los Barça-Madrid Le han dado por llamar el clásico Tan clásico como Madrid-Atlético-Madrid Pues eso es el derbi Porque era un encuentro local Claro, como ellos son de otro país Allá en el norte Hablando del Barça Sabes que Guardiola Según la edición germana de la revista Él Es el tercer hombre más hot O sea, más sexy Que se ha encontrado en el año 2014 Está delante de él, por ejemplo Chris Hensworth El marido de Elsa Pataki Y está por detrás de él Michael Fassbender Una cosa absolutamente sorprendente Hombre, tampoco es eso, ¿no? Es que no Pero si es que Alemania no es lo que fuera Y los alemanes De generar mucho En este sentido, digo No, y con el fútbol La gente se trastorna También pasó aquí O sea, aquí vamos Más falso que Judas Iscariote O sea, pero bueno No sé, hay que revisionar esa encuesta No, no No, no Es que cualquier cosa es posible Sí, también Hacemos la última pausa Pues yo creo que sí Bueno, ¿algún asunto más? No sé qué tendrá que ver Valérie y Trier-Valère Con Alain Delon Pero hay fotos de ambos Paseando juntos por París Es verdad que ella Desde que terminó la relación Con el presidente francés Se dedica a darse vueltas Por el metro A dejarse ver en todo tipo Con Alain Delon Estaba bien En una película de Visconti Estaba bien en A Pleno Sol Pero Alain Delon Es un carcamal Bueno, ¿y dónde va? El gusto por los carcamales No es nuevo, ¿eh? Vamos, por favor Oye, vamos a ver Alain Delon Tiene ochenta y tantos años Estuvo el año pasado en el SICAR En Sevilla En Sevilla, ¿verdad? Y le pusimos, bueno Un sombrero cordobés Que eso es algo que se suena hacer Y la verdad es que yo Y Oland, madre mía Comparale ¿Comparale? ¿Eres un carcamal? ¿Comparado con Oland? El pelo, eso sí Lo bueno que tiene Alain Delon Es que siempre ha conservado el pelo A mí lo que me gusta Es que Alain Delon Ha sido siempre de extrema derecha O sea Pero de extrema derecha No tipo de gorila Como de pardier chorizo Digamos No, no De extrema derecha Porque además Él viene de Indochina Él estuvo del soldado Fíjate si tiene años Que estuvo en la guerra de Indochina Estuvo en Dien Bien Phu O sea Antes de los que los americanos Llegaran a Vietnam Y de ahí sale Muy joven Porque era un regionario Y es cuando Visconti lo descubre Lo descubre del todo Y hace rojo Y rojo Y sus hermanos Que es cuando lo descubre Que está mejor que en el gato pardo Qué guapo Blanco y negro además Lo desnuda con un entusiasmo Luquino Visconti A mí lo que me gustaría Es ver en el gato pardo En las dos Federico Sí, pero en el gato pardo Está vestido Está vestido Cuando estaba con Romy Schneider ¿Cómo es? Sí Sí, qué pareja En el pleno sol En el pleno sol Hablando de imagen Antes de que se me olvide Por Jordi Cruz Que por si no hablamos de él Que el otro día Cuando estaba maquillándome Porque fui al programa De Alaska y Coronas Que estaba dedicado a la televisión Estuvo encantada con Alaska Y todo eso Cuando estaba maquillándome De pronto llega un propio Y le dice a la maquilladora Porque Jordi Cruz También iba Dice Jordi Cruz no va a pasar Por maquillaje Porque tiene que mantener Siempre su imagen Y lo maquillan Los de Masterchef Bueno, por favor Y como le maquillan ¿Qué le ponen? ¿Y qué le ponen? ¿Harina? ¿Harina y huevo? ¿Condimento? ¿Orégano? Esto es lo que iba a variar Su imagen Porque lo maquillaron Las de Televisión Española De otro programa Será un colorete especial Como de vida sana ¿No? De alimentación Saludando de la televisión Sin saber nada Le vi un segundo El otro día en la tele Y me pareció Que estaba rarísimo Pero que se ha puesto cachas ¿No? Sí No, es que Claro, ha hecho una cosa Ha hecho una dieta Que yo creo que la dieta Incluye una buena cantidad De hormonas Porque una cosa Es que adelgaces Y otra cosa Es que te salgan Músculos Que eso Los tienes que meter Son cuatro horas De entrenamiento Cinco diarios Hay que tener tiempo Para hacer eso Con razón Con razón Dice David El de Diverso Lo que tienen que hacer Los cocineros Es cocinar Y cortar cebolla Efectivamente Cuatro horas en el gimnasio Fíjate tú Cuando llegas a cocinarias Cuatro horas Es que no puedes trabajar Además los cocinadores De verdad Que trabajan doce horas Adoptivamente Este chico Y además quejándose De que le asocien Con Eva González Hasta los mismísimos Con la relación Con Eva González Manda narices Hombre Había si dijeras Total va Al revés Tenías que jugar Con la ambigüedad Tenías que decir Bueno No, no Pero ya Tuve una juventud Impresionante O sea Era otra cosa Ha sido raro La verdad Es que es una Es una salida Un poco de tono Como la que tuvo Con David Muñoz Por el tema del nacionalismo Y las estrellas Michelin Yo creo que se le va Demasiado rápido Tanto Masterchef Para el maquillaje Deberían aconsejarle Mejor sobre sus palabras Sí, que deberían maquillarle El cerebro A parte Masterchef Es un programa Que tiene edición infantil Y ese tipo de vocabulario Cuando hay niños Debes evitarlo Por lo menos intentarlo ¿Verdad? O sea que Me da que es un poco lenguara Este está pasado Este se ha creído La fama es lo que tiene La fama Y peligrosa Que no todo el mundo sabe Aceptarlo Esa voz Que parece que habla Desde dentro de una tinaja Sí, sí Se cayó dentro Bueno Lo podemos disfrazar un poco Arreglar Desmaquillar En el Corte Inglés Pues seguro que sí Porque además ahora En los ocho días De oro El Corte Inglés Nos ofrece Hasta un 30% Descuento En las marcas Más exclusivas Las que tienen Todo lo imprescindible Y todo lo último Para esta primavera Por ejemplo Marcas como Adolfo Domínguez Selena Miró Tomi Hilfiger Desigual Armani Yera Y muchísimas más 30% Descuento En los ocho días De oro Del Corte Inglés Y este domingo 6 de abril Abrirá sus puertas En Alicante Valencia Excepto Ademud La Comunidad de Madrid Zaragoza Badajoz Jaime Tercero En Palma De Mallorca Y en Cartagena Y podéis seguir Al Corte Inglés En Facebook Bueno puede alicatarse Hasta el techo Hoy Rosa Benito Sí Hoy vuelve Hoy yo ya tengo preparado El balde de palomitas Lo que tienes que decir Es balde Es balde Escribe la crónica ya Porque va a ser lo de siempre Puedes hacerlo Ni siquiera sin verla Pero es que siempre hay una variante Porque el blistec Fue una variante el blistec Ahora ¿Cómo se da la relación Con Belén Esteban Aunque han hablado Sí Pero hay algo ¿Cómo se volverá de loca María Patiño? No sé Es que hay muchas cosas Que puede variar Y es la más cuerda de todos Y sobre todo ¿Qué sorpresas le esperarán? Luego está el factor sorpresa Que ni ya se imaginaba Mejor la que Claro Es que Jorge Javier Puede plantar allí A un inspector de Hacienda A Tamara Falcó No hemos sabido nada más De Tamara Y del cura Pues mira Vamos a dejar No sé A mí que me interesa Es el cura Que es el cura de la COPE Sí Es verdad Claro No Curiosidad Por la antigua plantilla Nos veíamos en los pasillos Hola Era uno De los curas de la COPE Sí Pero este era el que pintaba Bueno Veo a Andrés Arconada Nos puede hablar ahora Además de Concha Velasco Sabes que ha sido operada De urgencia De una apendicitis Él es amigo de la familia Pues si quiere Nos puede ampliar información Y tenemos estrenos Y a ver qué dice de Noé Ya tengo curiosidad Y hay muchas A mí me gusta cuando se pelean En Estados Unidos Por la verosimilitud del relato Ah sí Es que hasta que no encuentren El arca En el monte Ararat No ha pegado Hay varias versiones Fascinante No ha pegado